... Tengo que pedir disculpas porque no voy a hablar en español para hacer mi presentación. Voy a hacerlo en inglés y trataré de hablar despacio. Me llamo Mark Wattman y soy director ejecutivo de Alzheimer's Disease International, que es la organización global, mundial, el paraguas de las asociaciones de Alzheimer, que engloba todas las asociaciones. Y voy a hablarles un poco de las principales actividades que lleva a cabo ADI, los principales informes que hemos publicado desde mayo de 2013, el informe global de Alzheimer de 2013 y los planes de Alzheimer nacionales, que ya ha mencionado Sofía, lo importantes que son, el programa de salud global y otros planes para el futuro. Aquí tenemos un mapa del mundo con todos los países que son miembros de la ADI, que son la mayor parte de Europa y Asia, casi toda América, y no tanto en Oriente Medio y en África. Una de las principales actividades que llevamos a cabo es una conferencia internacional anual, que es un evento multidisciplinar, donde se juntan médicos, investigadores, los legisladores, creadores de políticas, cuidadores, para intentar solucionar el importante problema de la demencia. Este año lo vamos a celebrar en San Juan, en Puerto Rico, y el siguiente va a ser en Australia. Es decir, que las llevamos a cabo en todo el mundo, pero también llevamos a cabo conferencias regionales, por ejemplo, en África, en Europa, América Latina, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico. Otro programa que tenemos en marcha es la Universidad del Alzheimer, que es un programa de formación para las asociaciones de Alzheimer, cuyo objetivo es desarrollar capacidades en cada país para mejorar la organización del trabajo. Desde las primeras etapas, estamos ahora en una fase bastante inicial, especialmente en África, pero queremos mejorar este programa para, por ejemplo, llevar a cabo labores de cabildo, de recaudación de fondos. Tenemos también un programa de formación para apoyarnos unos a otros. Por ejemplo, se realizan programas conjuntos entre un país que ya está avanzado en términos de programas de Alzheimer y otros que no, y ahora actualmente están colaborando en el mundo de Indonesia y Países Bajos, Bangladesh y Australia, Turquía y Alemania, Sudáfrica y Reino Unido. También tenemos lo que llamamos el mes internacional del Alzheimer y ya existe el día del Alzheimer, el 21 de septiembre, pero hace unos años también se decidió que era mucho mejor ampliarlo a un mes. En los países donde tenemos asociaciones siempre se elige un tema donde se lleva a cabo alrededor del cual se llevan a cabo todas las actividades. Y, por ejemplo, el año pasado fue la demencia, el viaje del cuidado. Este año también se va a llevar a cabo una campaña en Facebook y hay otras actividades de comunicación. El informe que se publicó el año pasado se llama El viaje del cuidado se lanzó en Washington D.C., Londres y Pekín y se trataba de analizar todo el proceso del cuidado desde el análisis de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados de alivio, es decir, todo el trayecto, todo el proceso que vive un cuidador y una persona con Alzheimer y todos los problemas que surgen a lo largo de ese camino. También se publica un análisis de la dependencia, las necesidades de tratamiento, buscamos los elementos de tratamiento a largo plazo y la medición de la calidad y, finalmente, la financiación del cuidado a largo plazo. Las estadísticas clave que manejamos en este momento nos dicen que hay unos 100 millones de personas en el mundo que necesitan cuidados a largo plazo, pero antes del año 2050 esta cifra se va a casi triplicar hasta alcanzar los 277 millones y de todas estas personas la mitad tendrán un diagnóstico de demencia o Alzheimer. Estamos intentando mejorar, ya que es muy importante, el sistema de cuidados a largo plazo de todos los países del mundo. El 80% de estas personas se encuentran en residencias medicalizadas y tienen demencia. Y, en los países de renta alta, las personas con demencia alcanzan el 50% de la población. Esto se reduce al 6% en los países de renta baja y de renta media. Si ven ahora estos gráficos, verán el análisis del cuidado a largo plazo y de las necesidades de este cuidado. La mitad de las personas que necesitan cuidados a largo plazo son personas de entre 15 y 44 años. Por ejemplo, personas con discapacidad. Y son la principal unidad de negocio del negocio global de los cuidados a largo plazo. Y luego vemos la evolución que se prevé para el año 2050 a nivel internacional. ¿Cuáles son, por tanto, los retos para el futuro? Creo que lo principal, y es de lo que estamos hablando hoy, es la comprensión y el reconocimiento de que la enfermedad del Alzheimer es una de las principales dolencias de este siglo. Y si nos damos cuenta de esto y adecuamos las políticas a ello, podremos superar los retos del cuidado a largo plazo en el futuro. Pero también tenemos necesitamos un sistema sostenible con suficientes recursos para que realmente se pueda superar ese reto y podamos dar un tratamiento, unos cuidados a largo plazo. Para ello, necesitamos un... darnos cuenta de que este sistema en el que todos los contribuyentes, todas las personas contribuyen a su propia jubilación, pero que hay mucha gente que se jubila y necesita la contribución de la gente más joven, teniendo en cuenta que la pirámide de población se está invirtiendo, tendremos que buscar sistemas alternativos y saber cómo, a lo largo de toda nuestra vida, vamos a tener que ir ahorrando para poder disfrutar de una jubilación más digna. ¿Cuáles son las recomendaciones de este informe? La primera es que los gobiernos deberían convertir a la demencia en una prioridad de salud nacional. En segundo lugar, se debería promover la autonomía y la libertad de elección en todas las etapas del proceso de la demencia. Los sistemas de cuidado social y sanitario deberían integrarse mejor con toda la colaboración de las diferentes partes del sistema. Y los cuidadores dentro del entorno familiar deberían recibir la formación adecuada y, además, tener una retribución adecuada. Uno de los hallazgos que hemos encontrado en este informe es que los costes del cuidado en las residencias y en el hogar de cada persona son, básicamente, comparables. Los gobiernos piensan que las residencias medicalizadas son más caras porque tienen que pagar por ellas, pero se olvidan de que hay muchos cuidadores en el entorno familiar que también deberían recibir una retribución económica. Otro tema importante del que hablamos y que sucede en todo el mundo es la necesidad de contar con planes nacionales para el Alzheimer. Hemos publicado recientemente informes en diferentes países que, bueno, se ha publicado en Reino Unido pero compara los planes nacionales de siete países Australia, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Noruega y Países Bajos. Analizamos el contenido del plan, cómo se desarrolla y cuáles son sus factores de éxito para su implementación. está disponible en cuatro idiomas que son el español, el inglés, el francés y el portugués. ¿Qué países cuentan con un plan nacional? Aquí viene la lista. En Japón estaba en proceso de desarrollo, creo que ya está acabado. hay aproximadamente, bueno, los que ven aquí una decena, una veintena pero son pocos en comparación con los 200 países que hay en el mundo. Estos planes muchas veces se solapan entre sí. Muchos ponen mayor énfasis en mejorar la concienciación y la educación de todo el mundo, en formar a la población y a los cuidadores. también promueve el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz que es mucho más eficaz que el tratamiento en las fases tardías de la enfermedad en la mejora de esto y creo que es una tarea importante porque la mayor parte de las personas no reciben un diagnóstico a tiempo. También trata de mejorar el cuidado en el hogar, mejorar el apoyo a los cuidadores familiares, mejorar los cuidados en las residencias. Creo que luego se va a hablar también del plan nacional francés. Además, cuando se cuenta con un plan hay que monitorizar los resultados para saber cómo se puede mejorar. Si se necesita un plan de seguimiento, un plan de monitorización, políticas específicas en determinada área, así que, por tanto, la monitorización es una de las partes importantes de las conclusiones de estos planes, también se necesita un compromiso con la investigación y un reconocimiento del papel de las tecnologías innovadoras. Se están realizando esfuerzos importantes en Latinoamérica y en el Caribe en colaboración con la Organización Panamericana de Salud, que es la principal rama de la OMS para América, tanto del norte como del sur, y se tiene el objetivo de contar con tres planes nacionales en esta región antes de que acabe el año 2015, de manera que se puedan analizar las cifras y los costes por país y por región. Para esto ya se está trabajando en un informe. Actualmente estamos redactando informes en español, ya que es el idioma mayoritario de la región. Y la OMS su informe de 2012 también además se está traduciendo al español porque es el idioma maturitario. Y hemos llevado a cabo, hemos tenido reuniones, encuentros en Puerto Rico la semana pasada, donde un poco se ha intentado convencer a los responsables de la necesidad de contar con planes nacionales. Hay otros países que también están trabajando en ello, México, Costa Rica, Argentina y Perú. Y de momento se encuentran en la fase de pasar de la intención a realmente tener algo sobre el papel, probablemente necesiten más tiempo. Otro informe que hemos publicado en febrero de este año ha sido sobre la nutrición y su relación con la demencia. Un tema muy interesante preparado por el Observatorio Global para el Envejecimiento y el Cuidado de la Demencia. Este informe nos dice que existe una base teórica muy importante para vincular la influencia de la dieta y la nutrición en la aparición de la demencia y su progreso. Sin embargo hay muy pocos estudios que realmente aporten pruebas clínicas de que cambiar la dieta pueda ayudar o que por ejemplo beber café comer brócoli o comer tomate realmente tenga un efecto sobre la aparición de la demencia y su avance. Es decir hay pruebas pero no las suficientes como para reconocer o recomendar un régimen alimenticio concreto necesitamos por tanto más estudios pero también hemos descubierto que la malnutrición es muy frecuente entre las personas que tienen demencia igual que nos preocupa la obesidad el comer demasiado también parece que la desnutrición o la malnutrición también son un factor importante así que es algo que tenemos que analizar con mayor esfuerzo con mayor cuidado también además tenemos que monitorizar en este sentido a las personas que se encuentran en residencias ahora me gustaría hablar de la cumbre del G8 sobre la demencia que se celebró en Londres el pasado diciembre se trató de una reunión de las ocho mayores economías del mundo donde hablamos de este tema junto con otras organizaciones y donde el primer ministro de Reino Unido David Cameron expuso su compromiso personal con esta enfermedad contamos con también participantes de las industrias del sector farmacológico del sector de los cuidados y de otras organizaciones y asociaciones nacionales y regionales nos centramos en tres temas la financiación de la investigación la colaboración entre el mundo académico y el mundo de los negocios las universidades y las empresas especialmente para que sean más competitivas y se puedan avanzar más y finalmente entre la salud y los cuidados existentes en todo el mundo se están preparando tres eventos delegados para 2014 y una nueva cumbre a principios de 2015 en Washington y además la ADI lidera el grupo de trabajo global sobre la sociedad civil en relación a la demencia unos días antes de esta cumbre también publicamos un informe con las estimaciones globales de número de personas que viven con demencia y decimos por qué recientemente se habían conocido cifras actualizadas de la situación en China y como China es tan grande sabíamos que eso iba a influir sobre las cifras globales y también recibimos datos de África ahora sabemos que actualmente en todo el mundo en 2013 había 44 millones de personas con demencia y que de aquí a unos 20 años casi va a aumentar a 76 millones antes de 2030 y a 135 en 2050 es decir aumenta siempre lo cual no es muy positivo sin embargo hay dos cosas que tengo que destacar en primer lugar es que toda la población mundial está envejeciendo así que de aquí a 40 años cada vez va a haber más personas con más de 65 años incluso de 80 y entonces podemos deducir que la prevalencia va a mantenerse en las personas con 75 80 90 años incluso aunque podamos mejorar el tratamiento así que incluso aunque podamos prevenir la aparición de la enfermedad o retrasarla va a seguir habiendo bastante incidencia lo que tenemos que tratar es de que estas cifras no se conviertan en inmanejables en el futuro ¿cuál es el programa global de salud? según la organización mundial de la salud estamos colaborando con ella tenemos relaciones oficiales con la OMS desde 1996 y estamos promoviendo la inclusión de la demencia en el grupo de trabajo de envejecimiento y salud que publicará sus resultados en 2015 también tenemos un proyecto de aprendizaje electrónico de e-learning para que todo el mundo pueda saber más sobre la demencia desde el confort de su casa a través de un ordenador también tenemos varios proyectos en la región de PAO la región panamericana y planes otros planes regionales y planes nacionales como ya he dicho México, Perú, Costa Rica somos miembros también de una alianza con las Naciones Unidas y realizamos reuniones periódicas en Nueva York y Ginebra y recientemente hemos también participado en la preparación de la cumbre en julio de este año de la revisión de enfermedades no transmisibles que también va a ser un tema importante para el futuro como parte de este proceso ADI también forma parte de la alianza de enfermedades no transmisibles que hasta ahora estaba liderada por las asociaciones de enfermedades cáncer corazón diabetes y pulmón para poder obtener una mayor representación de esta enfermedad en todo el mundo dentro de los planes que tenemos para el futuro queremos promover la colaboración global y regional y el apoyo a los países a los planes nacionales vamos a seguir colaborando en la cumbre del G8 aunque ahora es G7 y con la OMS y la OCDE para lograr planes de salud sustanciales para poder actuar en este campo como he dicho vamos a celebrar la conferencia ADI el año que viene en Australia vamos a seguir colaborando con muchísimos socios estratégicos el próximo fin de semana en Ginebra con la OMS vamos a lanzar también un plan de alianza global del Alzheimer y vamos a seguir colaborando con asociaciones fundaciones todo lo que pueda llegar a la sociedad y que no se pueda cargar sobre los hombros de los gobiernos queremos que todas estas organizaciones a nivel internacional colaboren juntas para promover esa labor de concienciación y de educación como parte de las de esta alianza se encuentran también ciertas organizaciones de la sociedad civil y otras que ya conocen como la Cruz Roja HelpAge etcétera hemos implantado nuestro modelo de tratamiento de actuación en Alemania y también en Reino Unido y ha demostrado ser muy bueno y eficaz ahora me gustaría hablar de algunas consideraciones para España se necesita crear un plan nacional del Alzheimer porque esta enfermedad tiene tantos aspectos tenemos el médico el clínico el financiero el social el de la vivienda de forma que necesitamos un plan nacional que tenga en cuenta todas estas todos estos aspectos sin embargo tener un plan en papel no significa que realmente se vaya a implantar pero es lo primero después ya se puede empezar a monitorizar a vigilar su aplicación efectiva otra consideración es que quizá España debería colaborar con otros países de habla hispana por ejemplo con México y Costa Rica que ya están a un nivel un poco más avanzado con respecto al plan y aprender los unos de los otros ayudarse entre sí para que todos los países puedan animar a sus gobiernos a trabajar en este tema y finalmente para acabar me gustaría invitarles a todos a asistir a nuestra conferencia de 2015 que se llevará a cabo en Pertho en Australia y a ver si hasta ahora a